¿Cómo se puede trabajar en equipo? En los milagros más conocidos, la multiplicación de los panes, nos da un ejemplo de trabajo en equipo. Él tenía el poder, seguramente, de hacer todo por su cuenta, pero quiso hacer partícipes a sus discípulos. Quiero resaltar algunos verbos que nos ayudan a ver esta idea, cómo Jesús trabaja en equipo. Primero, Jesús dice, llama a sus discípulos y les presenta una situación. Para trabajar en equipo es importante la cercanía con los demás. Es importante estar pendiente de esos que te ayudan, de esos con los cuales estás trabajando. Segundo, Jesús les plantea la situación. Si los despiden ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino. Les presenta el problema a los discípulos. Cuando tú vayas a dialogar con tu equipo, con tu comunidad, con la directiva, es importante llegar presentando la situación. No ya juzgando, no ya acusando, sino presentando la situación. Y ahí que se propicia el diálogo. Tercera característica. De hecho, sus discípulos le respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aprender a escuchar distintas ideas. Jesús quería obrar el milagro y se encuentra con distintos peros. Le dicen, ¿cómo va a ser posible? No tenemos dinero, estamos en el desierto. Hay que aprender a escuchar las ideas contrarias a las que quizá yo estoy llevando. Así se aprende a trabajar en equipo. Y luego empieza Jesús a descubrir las capacidades de esos miembros del equipo. Empieza a preguntarles, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos peces tienen? Ese es el líder. Aquel que sabe identificar los dones en una persona, las cualidades en alguien y las potencia. Y las pone al servicio de todos. Y de hecho, luego al final, cuando ya se da la multiplicación, mandó que también los sirvieran. Jesús sabe delegar. Sabe dar encargos concretos a los discípulos. Hagan esto, aquello o esto otro. Jesús nos da un gran ejemplo en este milagro de la multiplicación de los panes de cómo trabajar en equipo. Aprender a dialogar, a estar cerca, aprender a escuchar, aprender a delegar. ¡Qué importante es esto! Si queremos hacerlo todos nosotros, podremos lograr muchas cosas. Pero si aprendemos a delegar, si aprendemos a trabajar en equipo, podemos lograr cosas mucho más grandes. Jesús nos da este ejemplo en el milagro que nos cuenta el Evangelio de este día. Aprendamos a descubrir los dones de los demás. Aprendamos a que esos dones, estas personas, los puedan colocar al servicio de los demás. Tú estás llamado para ser líder, para encontrar también a esas personas que quizá pueden ayudar, pero no encuentran una manera de hacerlo. Eso es trabajar en equipo. Encontrar a alguien, estarle cercano, dialogar, escucharle y aprender a mostrarle un camino de cómo puede hacer el bien. Ahí en tu familia, ahí en tu comunidad, ahí en tu grupo, ahí aprende a trabajar en equipo y verás los grandes resultados. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Santo. Amén.